Después de organización de enseñanza, dice comunicación. ¿A qué suena esto de la comunicación? ¿Ya lo revisaron? ¿A qué suena esto de la comunicación? A transmitir. ¿Con quiénes tendríamos que acercarnos? Como dice aquí, escuela, expresión, lectura, escritura. Vamos a leer lo que tiene que ver con comunicación y nos vamos a la categoría de escuela. Vamos a revisar los tres primeros indicadores que hablan sobre la categoría de escuela. Se escucha, pero ya ven que ya estoy loca. Y todo por culpa de que este día es muy largo. Vamos a ver, ¿qué dice en cuanto a escucha? Un primer indicador. Escucho con atención los comentarios de la comunidad educativa respecto a mi desempeño. Escucho con atención, dice opiniones, comentarios de la comunidad educativa. ¿Se acuerdan que les decía yo en el inicio, si nosotros pusiéramos a todos los maestros y les decimos a los papás y a los niños, ahora elijan a su maestro, ¿qué pasaría? Hay maestros que han logrado un gran prestigio. Hay maestros que son calificados con un desempeño de 10 en las comunidades. Pero hay maestros que todo lo contrario. Entonces, tendríamos que atender a lo que hablan de nosotros para saber en qué situación nos tiene nuestra comunidad educativa. Dicen por ahí, si una persona habla mal de nosotros, puede estar equivocado. Si dos personas hablan mal de nosotros, pueden estar equivocados. Pero si más de dos hablan mal de nosotros, alguna razón tienen. Entonces, si escuchamos lo que dicen acerca de nuestro desempeño, lo que dicen todos, desde nuestros compañeros, nuestros directivos, los padres de familia, nuestros alumnos, han puesto al frente a sus niños y les dicen, vamos a jugar a la escuelita, tú eres el maestro. Y los escuchan y hagan de cuenta que se ven. Y dicen, ¿eso hago yo? Si los ponen a imitarlos o si los ponen a jugar al maestro, vaya que los imitan. Y ustedes ahí se ven y dicen, qué buena soy. O dicen, ya me estoy pasando. ¿No? Porque ven cómo les gritan. Entonces, esto es muy importante. Otro indicador. Recibo con respeto a los alumnos de esta buena opinión. Recibo con respeto. Ya vimos que somos diversos, que tenemos opiniones diferentes, que siempre hay un Contreras. ¿Pero qué es lo importante? Que nos ayudemos a crecer, que estemos abiertos a estas reflexiones y comentarios que nos dan otros acerca de nuestra opinión. ¿Para qué? Pues para crecer. Nunca es para hacernos daño. Bueno, también tiene que ver con la forma en que me lo dicen. ¿Verdad? Y si me lo dicen bonito, pues yo cambio. Si me lo dicen feo, pues yo me defiendo. No, eso pasa con algunos. Entonces, ya les dije, siempre va a haber un Contreras. Hay que cuidar. Hay que cuidar las formas. ¿Por qué? Ya también hablábamos en el grupo de primaria. El modelaje es importante. Y las actitudes y valores es lo que más se modela. ¿Sí? Les decimos, llévense bien, pero nosotros andamos agarrándonos del chongo. ¿Y el último indicador de este apartado? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Cómo estás? Qué bien. ¿Cómo en el matrimonio? ¿Qué te pasa? Nada. La familia peluche. Que nada. Ándale, mi amor, dime qué te pasa. ¿Qué? No entiendes que nada. Pero es que te veo. Está bien, ya no le pregunto. Pues si me hubieras preguntado una vez más, te he dicho. Pero te faltó una. ¿No? Todo comunica. Todo comunica. No puedo decir, pues si lo traté bien, le dije, siéntate, mi amor. Pero con una de gritos. ¿No? Entonces, todo comunica. Es importante que nosotros no hagan lo que, que se nos escapen palabras maldichas. Eso no debe ser. No, porque los alumnos aprenden. Y, pues hay que cuidar lo que uno habla. Hay que cuidar lo que uno habla. Entonces, vemos este documento paso a paso. Si lo revisamos, iremos haciendo una revisión de lo que me hace falta. Decía el maestro, no todos los indicadores se pueden responder con los criterios de evaluación que lo presentan. Pero todos, ¿puedo yo darme cuenta si se convierten en una fortaleza o en una debilidad? En algo que debo atender o en algo que está obstaculizando mi desempeño. ¿Sí, maestro? ¿Este documento utilizó la CEP por ahí del año 2000? Teresita Garduño, Teresita Garduño, es la creadora de este documento, este, para nosotros.